Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer el desempaquetado de un flexómetro metro digital láser de última generación. Esta es una herramienta de modo y de uso profesional para cualquier tipo de entorno. Entonces, aquí tenemos la caja. Este flexómetro láser es la mejor versión, con la mayor distancia, que es de 100 metros. Te va a medir de 100 metros de distancia. Aquí tenemos el flexómetro láser. Tiene una pantalla LED, una óptica láser de última generación, bastante precisa. Un medidor o un indicador de burbuja, que es un nivelador. Botones táctiles para diferentes configuraciones. En la caja vamos a encontrar un par de pilas, un par de baterías. Funciona con baterías comunes y corrientes AAA, intercambiables, que eso es bastante bueno, porque no vas a estar supeditada a una batería de litio, que tiene cierta vida útil. Tenemos esta lámina blanca, que ahora les voy a enseñar para qué se usa. Y también tenemos acá adentro un estuche, una correa de mano y un manual de usuario. Entonces, las baterías, es en la parte de atrás, posterior, se remueve esta tapa, y son baterías comunes y corrientes. Para este desempaquetado vamos a usar unas baterías recargables normales. Y aquí ya podemos verlo encendido, pantalla retroiluminada, los botones de calibración, botones de cubicaje. Puedes hacer medida cúbica, puedes hacer volúmenes y también fórmulas matemáticas pitagóricas. Recordar que la distancia máxima es de 100 metros. Entonces, como vamos a medir en esta oportunidad una superficie de un punto A a un punto B, entonces ya está configurado para eso. En este botón que está acá, lo puedes configurar para que en la pantalla, tome la medida desde el extremo de la óptica, que es esta, o oprimiendo ese mismo botón, puedes tomar la medida desde la punta del láser, para que sea de diferentes precisiones. Entonces, recordar, la primera va a tomar la medida cero desde acá. Desde esta parte, desde la óptica. Y la otra, el otro modo, va a tomar desde la cola o desde la punta inferior la medida cero. ¿Listo? Bueno, en este momento vamos a realizar la medida de un vidrio, de una mesa de vidrio, desde el extremo punto A al punto B. Y en este momento vamos a ver la medida con un flexómetro común que es de 9.90.2 centímetros. Esa es la medida del flexómetro común. Vamos a ver la medida con el flexómetro común. Bueno, entonces aquí tenemos el flexómetro, está encendido. Y recuerdan esta lámina, esta lámina es bastante útil para medir superficies planas. Y aunque el láser puede ser enfocado en cualquier tipo de superficie, puede ser paredes, pisos, lo que sea. Pero este es bastante útil por si vamos a medir una superficie como esta, que es plana y no tiene volumen. Entonces lo que hacemos es colocar la lámina en el extremo, de esta forma, ¿sí? Y activar el láser. Aquí lo encendemos. Y le damos lectura. Entonces, una vez le damos lectura, el punto rojo del láser se va a activar en esta parte de acá, indicando que está tomando una distancia, ¿sí? Aquí lo puedes calibrar o mover como tú quieras, ¿sí? Y vamos a darle lectura, leer. Entonces, aquí le damos leer y nos bota una medida de 90.3 centímetros. Es una medida súper exacta. Es lo mismo que un flexómetro común y corriente. Aquí podemos ver la diferencia entre uno y el otro. Y podemos, por decir, podemos colocar el dispositivo para medir una pared, ¿sí? Como en este caso, la distancia de una pared, ¿sí? Y aquí ya tenemos una lectura rápida en segundos. Bueno, aquí tenemos otra pared, la misma pared, pero de diferente distancia. El láser ya está activado. El dispositivo ya está acá. Entonces, lo que hacemos es tomar la medida. Y aquí nos va a dar la lectura. Un metro, cero cincuenta. Si nos corremos un poco más para atrás, ¿sí? Le damos lectura. Y aquí ya nos va a dar la lectura. Dos metros, doscientos sesenta y ocho centímetros. Igual, con cualquier superficie que uno quiera medir, también puede ser superficie de techo y volumen. Entonces, tú tomas, por decir algo acá, ¿sí? Tomas la lectura. Y aquí vamos a tener una lectura de... Un metro, un metro, uno punto cuatro, uno punto cuatro metros. ¿Listo? Y también puedes usar la... La opción de volumen total. Entonces, tomas las tres, como si fuera un cubo, tomas las tres mediciones y ya te queda el área de un espacio. Este es un metro de super alta precisión y es una herramienta que tú debes tener siempre. Sea tu forma de trabajo, construcción, o sea algo casero, este es un flexómetro que no va a tener pierde y nunca, nunca te va a fallar. Es una excelente adquisición. Gracias. Gracias. Gracias.